Pueblo mío, estás en la colina Y no como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu crece compañía Pueblo mío, mi felicidad, mi alegría ¿Qué será, qué será, qué será ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? La noche me dará y 15 meses sonará La noche de mi muerte morará Ya mis amigos se fueron casi todos Los otros partirán después de mí Lo siento por ti, amada, tu agradable compañía Pueblo mío, mi felicidad, mi alegría ¿Qué será, qué será, qué será? Lo siento que mi vida ya está Pueblo mío, mi amor, 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 de realmente o no lo inversa No solo sé que no regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra, forzamente sonará, la anuncia de mi cuerpo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra, forzamente sonará, la anuncia de mi cuerpo soñará. ¿Qué será? No, 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 no. No, no, no. Gracias.